Acepto que yo contigo, tengo malas intenciones, con la maldad en la cabeza quiero que invitarle un trago, para ver cómo se pone. Acepto que yo contigo, tengo malas intenciones, con la maldad en la cabeza quiero invitarle un trago, para ver cómo se pone. Ella se pone sata, 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 sata. Ella se pone sata, 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 sata. Y ella se pone sata, 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 sata. Y ella se pone sata, 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 sata. Ella se pone mal, le doy duro no pares gritar, para cuando le cuentan la amiguita se va igual. Le gustan los famosos como ellos que sean de barrio, y me dice diablo cuando tú me va a pegar. En casas de paja llegaron los ciclones, los que la matan en distintas posiciones. Han hecho clones hasta por montones. Seguimos aquí poniendo las condiciones. Ella se pone sata, 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 sata. Si tú supieras lo que pasa por mi mente. Si imaginaras todo lo que estoy pensando. Yo quiero hacerte de todo, la cama no que está esperando. Ella sabe lo que quiero de ese rato. Me dice papi no te va a salir barato. Se morde la boca si la estoy mirando. Y yo bailando. Y es que yo sé que se te ven pa' lo que está. Solo dime. Y es que yo sé que se te ven pa' lo que está. Solo dímelo. Huceme ese papa. Ella se pone sata, 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 sata. Ella se pone sata, 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 sata. Sabe este verde con mi fóking mundo. ¿Dónde está la copa? Ese me dice, papá. El demonio Chaka, cabrón King Chaka. No cuento billete en mi mente cuando la penetro. De a cien por ciento. Descarta alquila más duro del movimiento. Si suena duro más, lo siento. La voz por diversión. Invitarle un trago y escribirle una canción. Quiere que le meta más precio. Ese me dice, papá. Ponga aquí en el reggaeton. Ella se pone sata, 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 sata. The King. Ella se pone sata, 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 sata. Corre tú. Ella se pone sata, 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 sata. Ella se pone sata, 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 sata. Yeah. Celula Music Team, The King's Company, el de estos maestros, tu sabes como le metemos a esto. SMS papa, SMS papa, King Chaka. King Chaka, King Chaka. King Chaka.